Un tráiler cargado de arroz se despistó la noche del martes en la carretera Fernando Velaúnde-Terri Sur, altura de la ciudad de Bellavista. La unidad se trasladaba desde San Hilarión a Tocache, según refirieron testigos. Bueno, de esta manera amaneció en la provincia de Bellavista, en la altura del fuente de Óvalo Intillacu. La ruta que viene de Juanjuy hacia Bellavista se despistó un tráiler el día de ayer, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche. Testigos nos informan que el tráiler venía cargadito de arroz, cargó en la ciudad de San Hilarión, venía de la parte de arriba, parece que los frenos se glasearon. Y entonces el peso hizo que el tráiler se quede arrastrado hacia la parte de abajo, donde se encuentra en el óvalo. Está a unos metros del grifo Intillacu también, aquí en la ciudad de Bellavista. Podemos apreciar que el chofer ha sido ya rescatado el día de ayer y conducido hacia el hospital de Bellavista. El carro llevaba arroz con dirección hacia la ciudad de Tocache. Así quedó el tráiler aquí en el óvalo Intillacu en Bellavista. ¿Quién nos informa? No, 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 no Gracias por ver el video.